Hay muchas cosas que necesitamos para mantener nuestra vida en la fe en Cristo y una de ellas es de la que vamos a estar hablando hoy, sobre la constancia. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Gracias por su fidelidad continua, por siempre reunirse con nosotros y hacer su esfuerzo por estos cinco minutos, estar aquí con nosotros. Quiero poder estar desarrollando hoy un tema, el tema de la constancia. Muchas veces comenzamos esta carrera del Evangelio con fuerza, en ese primer amor donde somos indetenibles, donde no preguntamos ni siquiera qué hay que hacer, lo hacemos, buscamos qué hacer y cuando no hay que hacer lo inventamos. Porque arrancamos con una fuerza donde somos indetenibles. Pero al pasar el tiempo, pasar algunos años, cuatro, cinco años, tres años, algunos menos, aparece lo que algunos llaman abandonar el primer amor, lo que otros llaman un periodo de frialdad, lo que otros llaman un desánimo, pero en realidad es la falta de constancia. Y es que hay momentos donde no vamos a tener las mismas motivaciones del principio, la misma emoción del principio, pero vamos a necesitar constancia. Leamos qué dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me llama la atención cómo hay una invitación para que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Muchas veces creemos que el fruto lo damos porque llegamos a la iglesia y los primeros meses, qué buen servidor es, cualquiera puede ser bueno en la primera etapa. Pero, ¿qué pasa cuando pasan algunos años? Ahí se necesita ser firme y constante. Este es el resultado de la determinación en el Señor, la constancia. ¿Quién no ha lidiado con esos pensamientos de no quiero ir a la iglesia? ¿Quién no ha lidiado con los pensamientos de ya no quiero servir más? ¿Quién no ha lidiado con los pensamientos de hoy no quiero orar? ¿Quién no ha lidiado con los pensamientos de hoy no quiero leer la Biblia? ¿Quién no ha lidiado con los pensamientos de necesito un tiempo? Eso es falta de firmeza y constancia. Muchas veces, hermanos, no vamos a tener la misma fuerza del principio, pero cuando tenemos la constancia, vamos a salir de ese bache que llega a nuestra vida, de ese, bueno, bache, le decimos los cubanos, que es cuando en el asfalto, en la calle, hay un agujero. Cuando de pronto no puedes salir de ese bache en el que te hundiste, cuando de pronto sientes que necesitas salir, pero no puedes. Es que yo necesito volver a la vida de oración, pero no puedes. Es que yo necesito volver a estudiar la palabra, pero no puedes. Es que yo necesito arrancar a congregarme, pero algo me sucede que no puedo. Caíste en un bache, pero de ese bache tienes que tomar la determinación de salir, de levantarte. Y esto solo lo vas a lograr por la firmeza y la constancia. Sé firme contigo mismo. Te propusiste buscar a Dios, sé firme. Sé firme con tus decisiones. Te prometiste ir a la iglesia, sé firme. Hoy no quiero, pero ¿sabes qué? Voy a ir. No quiero, pero voy a ir. Hoy no tengo ganas, pero lo voy a hacer. Hoy no tengo el anhelo, pero lo voy a hacer. Siempre le digo a la gente, los que tienen compañía, los que tienen trabajo, los que tienen negocio, hay días donde usted no quiere hacer nada, pero hay una constancia. Porque usted está esperando el beneficio, en este caso, secularmente el salario. En Cristo esperamos nuestra recompensa. Sé constante. Pastora, pero si supieras que no puedo, que no tengo fuerza. Sé constante. Muchas veces lo digo y las personas creerán que es mentira, pero muchas de las veces que uno llega a la iglesia como pastor, llega enfermo, agotado, con situaciones, con crisis en el hogar, en el matrimonio, quizás, económicamente. Y uno llega muchas veces con ganas de decir, hoy quiero sentarme, hoy no quiero predicar, hoy no quiero subir al altar. Pero hay una firmeza y una constancia. Y hoy he venido a decirte, Dios espera de ti que seas firme y constante, que la constancia no te falte. Gracias por acompañarme en este Amaneciendo. No te vayas sin reaccionar, comentar, suscribirte a nuestro canal y, por supuesto, compartir en este video. Quiero que nos volvamos a encontrar en otro Amaneciendo. Por hoy es todo. Bendiciones.